¿Pero qué le pasa? ¡Perde mis documentos! ¿Y quién se acuerda de su número de pasaporte? ¡Licencia! ¡Cartilla! No se preocupe. Pronto solo tendrá que recordar su Curve. Bastante larga. Pero fácil. Indica nombre, fecha de nacimiento, sexo, entidad donde nació y dos dígitos para evitar duplicidades. Una sola clave para todo y para siempre. Para todo y para siempre. ¡Pero hoy, ¿qué hago? Muy pronto solo tendremos que recordar la Curve. La clave de tu vida.